La ciudadana francesa Florence Cassez, detenida durante un montaje televisivo orquestado por Genaro García Luna en diciembre de 2005, anunció que reabrirá su caso y demandará al expresidente de México, al expanista Felipe Calderón Hinojosa, pero también al periodista Carlos Loret de Mola, a Isabel Miranda de Gualas y a Luis Cárdenas Palomino por haberla arrojado injustamente a la cárcel. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que mantiene en suspenso al expresidente de México, al expanista Felipe Calderón Hinojosa. Florence Cassez, la francesa detenida injustamente en México durante el gobierno de este personaje político mexicano, anunció que demandará nada menos que al propio Calderón. Cassez dio una entrevista al semanario francés L'Express sobre los señalamientos del expresidente mexicano. Y vamos a ir desglosando poco a poco toda la información que se ha vertido sobre este caso porque resulta interesante. Florence Cassez anunció que demandará al expresidente Felipe Calderón debido a las acusaciones en su contra durante su sexenio, donde estuvo encarcelada por presuntamente haber sido la líder de una banda de secuestradores. La hora de rendir cuentas ha llegado. Quienes me trataron como un mero objeto y enviado injustamente a prisión deben dar explicaciones, lo cual nunca hicieron con la ayuda de mi abogado mexicano, que ya está trabajando iniciar un proceso legal contra el presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Así lo señaló en una entrevista para el semanario francés L'Express. Cassez consideró que Calderón realizó declaraciones falsas sobre su persona, lo que le permitió señalarme en vivo por televisión llamándome secuestradora cuando sabía que estaba mal. Quiero pedirle oficialmente una reparación. En abril de 2008 fue sentenciada a 96 años de prisión por el delito de secuestro. Después de la sentencia de un juez a Cassez en 2008, tuvieron que pasar cinco años para que el caso tuviera un cierre. La primera sala de la Suprema Corte votó un proyecto para dejar en libertad a la ciudadana francesa, con lo cual Cassez ganó un amparo federal por irregularidades en el proceso judicial. Con esto salió de la cárcel en 2013 y volvió a su país natal en ese mismo año. La noticia ha sido muy comentada en México. Este es otro de los enfoques que le da el portal de proceso. Cassez reabrirá su caso a lista de manda contra Calderón, Loret de Mola, Miranda de Wallace. La ciudadana francesa, detenida durante un montaje televisivo orquestado por Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pues anunció que va a reabrir su caso y lo va a comenzar demandando de manera formal y legalmente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. También mencionó al periodista Carlos Loret de Mola por haber sido el periodista que le dio pues obviamente entrada a ese momento televisivo que se dio en vivo a través de Teleisa. También a Isabel Miranda de Wallace y a Luis Cárdenas Palomino por haberla arrojado injustamente a la cárcel. Proceso también dio cuenta de la entrevista que se le hizo a Nicolás Sarkozy y donde consideró que el encarcelamiento de Florencia Cassez fue una infamia que se cometió durante el sexenio de Felipe Calderón. En tanto que el Universal, este diario de México, dio a conocer la noticia de esta manera, Florencia Cassez prevé demandar al expresidente Felipe Calderón. La ciudadana francesa reveló que le pidieron una reparación al expresidente panista. La hora de rendir cuentas ha llegado. Florencia Cassez, ciudadana francesa, quien estuvo presa durante seis años por secuestro, pues afirmó que va de verdad este proceso legal contra Felipe Calderón. La francesa habló sobre su reacción al conocer la detención del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien era protegido por el exmandatario. Cassez reveló que le pidieron una reparación al expresidente panista. Cassez declaró al mando medio, que tampoco me olvido, de Luis Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, a quien vemos brutalizar a Israel Vallarta en vivo por televisión en las imágenes de nuestro falso arresto. Todas estas personas viven en total impunidad. Cassez dijo, Todas las personas que caminaron en los esquemas de Calderón y García Luna tienen que explicar por qué lo hicieron, por qué inventaron todo y tienen que decir lo que ganaron a cambio de sus mentiras. Acerca de una compensación financiera, mencionó que cree que sí la pedirá. Recibir dinero es una forma de rehabilitación, declaró. Sobre la detención de García Luna en Estados Unidos, a quien se le acusa de recibir sobornos de narcotráfico y de falso testimonio, la francesa aseguró, La gente se da cuenta que Genaro García Luna, protegido de Calderón, era un mafioso. Todos entienden que él era el protector del jefe del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Cassez recordó que Arturo Saldívar, uno de los jueces que votó por su liberación, explicó que él y su familia fueron amenazados en ese momento, intimidación que emana del poder. De acuerdo con Leprés, Cassez refirió que el hecho de que la ministra del Interior Olga Sánchez afirme que la banda del Zodiaco fue un invento, alivia enormemente. La francesa prosiguió, al igual que yo, Israel Vallarta es víctima del sistema de justicia mexicano altamente disfuncional. Cassez también dijo, Lo más importante para el expresidente Felipe Calderón y García Luna fue silenciarnos para que sus mentiras se mantuvieran a cualquier precio. Hay que recordar que el 15 de marzo de 2006, la periodista Yuli García habló sobre cómo descubrió el montaje televisivo de la detención de Cassez y recordó que cuando su investigación periodística fue difundida en el programa Punto de Partida, también de la empresa Televisa, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que el montaje se había hecho a petición de las televisoras Televisa y TV Azteca. Sin embargo, lo que parecía una historia policíaca transmitida en vivo se transformó en toda una farsa judicial cuando, dos meses después, Florense, desde la cárcel, acusó a Genaro García Luna de montar la detención televisada. El funcionario federal, y pieza clave en el sexenio de Felipe Calderón, reconoció que el operativo fue creado, recreado, y que las detenciones habían hecho un día antes. Así comenzó una serie de acusaciones contra el gobierno federal por violaciones al debido proceso y omisiones en el caso. Y esta es parte de las declaraciones que da a conocer ya Florense Cacés. Se denunciará a Felipe Calderón, a Carlos Lórez de Mola, y también a la activista Isabel Miranda de Wallace, entre otras personas. En entrevista con el semanario francés Lepres, Cacés habló sobre la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y Nujosa, quien montó el operativo en el que fue detenida. Con la ayuda de mi abogado en México, iniciaré un proceso legal, ya adelantó Cacés, y este será en contra de Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso antes de mi juicio falso, el jefe de Estado me puso en televisión en vivo y me calificó de secuestradora, cuando sabía que eso estaba mal. Quiero pedirle oficialmente la reparación del daño. Luego, dijo la francesa, está Loret de Mola Álvarez, a quien se refirió como el reportero estrella de Televisa, por prestarse al montaje del arresto realizado el 9 de enero del 2005. Él fue quien, a sabiendas del falso operativo, escribió y dirigió y filmó nuestro arresto en vivo. También transmitió esta fábula de la banda de los Zodíaco, supuestamente dedicada al secuestro, algo de la imaginación de García Luna, dijo la ciudadana francesa. Otra persona que es señalada por Cacés es la activista y empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización no gubernamental Alto al Secuestro. Se especializó en la denuncia calumniosa de personas que contribuyó a arrojar a la cárcel, donde generalmente fueron torturadas, odiosa. La Wallace ha sido una protagonista clave de mi linchamiento mediático, dijo la francesa. Tampoco me olvido de Luis Carlos Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, a quien vemos brutalizar a Israel Vallarta en vivo por televisión, en las imágenes de nuestro falso arresto. Desde hace 14 años, Israel Vallarta y su familia lo citaron a comparecer en reiteradas ocasiones para que estalle la verdad ante la justicia. Nunca se presentaron a las convocatorias ni tampoco tuvieron problemas por ello. La mujer puntualizó que todas las personas vinculadas a Calderón Hinojosa y a García Luna en temas de seguridad y procuración de justicia, toda la gente que caminó con las tranzas deben explicar por qué lo hicieron y por qué inventaron todo y cuánto ganaron. García Luna participó en el montaje de la detención de la ciudadana francesa, así como de su novio Israel Vallarta Cisneros, además de Ulises Zenil Villegas y Julio César Díaz Noriega, supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. La mañana del 9 de diciembre de 2005, las cadenas Televisa y TV Azteca transmitieron el arresto de dos peligrosos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Florencia Cacé, señalada como secuestradora y setenciada a primeros 60 años de prisión, de los cuales purgó seis, sin embargo fue liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de violación al debido proceso. Por este caso, durante la administración de Calderón escaló el conflicto diplomático con el gobierno francés encabezado por Nicolás Sarkozy y en esta misma semana la revista Proceso difundió una entrevista con Sarkozy quien declaró que el encarcelamiento con Cacés fue una infamia. Así las cosas. Así que ahora Felipe Calderón, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, pues anda muy nervioso por este tema. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Si puedes dejarnos aquí abajo tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.